Escuchame un poquito Te prometo que Tú vas a pensarme Si vivo de dónde estás No vayas a olvidarme Ójale Te pienso una joven más No sé muy bien dónde estás No reteno con claridad Deme a mí que a veces te vas Si vivo te quiero encontrar Te prometo no voy a jugar Pégate, pégate Pégate, pégate Ven, ven, vámonos hacia el mar Dime si tú quieres hablar Ven, ven, vámonos hacia el mar Te prometo no voy a jugar Desde el paisito En Ara Te prometo que Tú vas a pensarme Si vivo de dónde estás Te prometo que No pienso olvidarte Si vivo de dónde estás Voy a encontrarte Te prometo que Tú vas a pensarme Si vivo de dónde estás No vayas a olvidarme Te prometo que No vayas a olvidarme Gracias.